Y su Jailó aquí, de la Shakira y la Jailó del Super Bowl. Las dos en uno. Las dos en uno, ustedes se imaginan, eso es una bomba. Bueno, tengo la edad de Shakira y el tema apasional de Jailó. Oiga, me voy a... Oiga, ya está el héroe nacional. No, no, no. Ya, 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 ya. Calmadito héroe usted es el héroe. Este mochinch es mío, el primero. Este, creo que sí. Sí, algo que ya aquí anunciamos que venía. Mira, el señor Dimitri Flores. Parece que está más cerca. Ya tiene Hugo Famanía la lista completada con toda la firma. Pero el hombre está buscando más firma. Porque quiere, dice que callarle la boca a más de cuatro. Yo no sé por qué cuando escucho eso es como que diga Ricardo Lopana. ¿Usted cree? Sí, es que usted sabe que quedó como... ¿Por qué usted dice eso? No sé, porque él quedó como con una cosita. Sí, ¿usted cree? Una cosita, un bichito ahí. ¿Usted cree? Sí, sí, sí. ¿O él se lo ha dicho? No, no, yo no he hablado con él. Pero el hombre... ¿Usted no habla con él? No, sueña con Lombana. ¿Él sueña con eso? ¿Y quién le dijo eso? Si lo único puede decirle a él. Ah, ya, ok. Así que el hombre dice que ya se pasó. Sueño, sueño o pesadilla. Y que Lombana que se prepare que qué partido ni qué partido. Sueña, sueña o pesadilla. No me digan. No sé, hay sueños que se convierten en pesadillas. Piensan suavecitos. ¿Ahora hay pesadillas que convierten en sueños? Bueno, revés también. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ricardo Lombana, prepárate porque Dimitri va contigo. Óigame. Mire, yo les voy a dar siete aplausos. May. Al ministro Héctor Alexander. Mire esto, señor Bloy, para que usted no se me le suba, no sumo, ¿oyó? Mire, es que este ministro es guao. De verdad, yo no lo conocí hasta el día del foro. El hombre se fue a tomarse su prapé, su capuchino, con su familia, sin seguridad, sin escolta. Él manejando su carro. Y usted ve a un par de ministros de esta administración. Por Dios. Yo, mi esposo me dice, mami, pero es que hay algunos que los han amenazado. Yo dije, mira, yo te voy a decir una cosa, Boris Reyes. A mí todo el mundo no me quiere. Y yo no puedo salir a la calle con miedo. ¿Sí o no, Bloys? Dice que el que tiene miedo se compra un perro. Y él anda por ahí tranquilo, no carga ni perro. Sigue tranquilo. Y entero este señor. Igualito a mi abuelo Beto. Saludos, ministro. No me puede escuchar. Yo pronto lo voy a ayudar para que vuelva a tener cable onda en su casa. Este es un ejemplo a seguir. De verdad que lo copian. Hay ministros que andan por ahí caminando. Un tropel de seguridad al frente. Oiga, ¿quién es cuando vienen a la entrevista? No, hombre, no. Ni me dejan entrar a mí porque están los de CPI afuera. ¿Qué locura es esa? Fíjese lo digo. Tropel. Es lo que hay. Miren qué bien. Esta es la imagen a seguir. Ese puesto es por cinco años, ¿oyeron? Ya después vuelven a ser normales. Ya no son cinco años. Cuatro. Sí, ya cuatro años y ¿cuánto? Cuatro meses. Buena esa, ministro Alexander. Sigo siendo su fan. Me voy con el bochinche número tres. Mire, el año pasado quedé mal y no fui. Porque me habían hecho una invitación para ser abanderada de la basquiña. ¿Usted está ahí? No, no, no. Miren, este año como estuve de viaje regresé mala del resfriado. No pude. Pero la que sí estuvo fue la que le trajo la cajeta de Guandú a Hugo Famania. Guandú de Veragua, ¿no? No de Bogada. Pero no importa. Fue la ministra de Vivienda. Aplauso para la ministra. Fue la abanderada, Hugo. No sabía, amigo. Mire, yo vine a saber de la basquiña por Pepe Castillo. Mírenlo. Aplauso de Guandú para usted, hombre. Mire, Hugo, ¿cuándo usted se viste así, don Hugo? Ese es el exiputado. ¿Qué exiputado es ese? El Pepe Castillo, oiga, el doctor. Ah, ese es el Pepe Castillo. El de la marihuana, la cosa, ¿se acuerda? Ah, ya me acordé. Sí, él es Chiricalo. Sí, él es Chiricalo. Ya me acordé. Oiga, pero ¿qué le pasó a uno? Nada. ¿Sea serio? Nada, me acordé. Bueno, mire, ahí está la ministra Zamudio con su basquiña. Yo quiero una roja también. Pero, ¿sabe? Me quiero hacer dos trenzas. Dos trenzas me quiero hacer yo. ¿Ah, sí? Bravo por esa fiesta de allá de Chiriquí. Muy bien. Aplausos para la gente que lo organiza. Oiga, de Chiriquí me voy a Nueva York, que hace un saltito. Están al mismo nivel, ahí. Buena comparación. ¿Le parece? El frío y todo y bien. Igualeto. Mire esa avenida y eso es difícil. Exactamente la ciudad de David. ¿Y sabe por qué? Preste la atención a lo que está en ese mupi ahí, en ese anuncio publicitario, que está en el centro, la bandera de Panamá. Al revés. ¿Quién la lleva? Una hormiguita. Sí, está al revés. Pero esa debe ser la posición del mupi, ¿no? Sí, yo no sé si es la... La verdad es que ahí no entro en ese detalle. Es que cuando tomas la foto, puede pasar. Lo que sí sé es que se ve la bandera que está recorriendo la ciudad de Nueva York y forma parte de una imagen filmada en un video coexistencia del artista estadounidense radicada en Panamá, Donald Conlon. Así que ese aplauso porque estamos allá. Panamá es un país pequeño que da pasos de gigante, sí. No he fijado en el detallito y usted tiene razón. La bandera está al revés. Paseando por Nueva York. Al revés, pero está paseando por Nueva York. Póngale en el balance. A propósito de balance. Oiga. Escucha este, el señor Emilio Estefan. Mejor dicha que viene un año fuerte, con muchas cosas lindas y muchas cosas de esperanza para un gran país. Viene un año muy bueno para Panamá. Eso es lo que dice el señor Emilio Estefan. Aplauso para eso. Emilio estuvo reunido, mire, con una delegación panameña este fin de semana que, ¿cuándo fue que me contactaron? Ayer, antes del Super Bowl, estaban de vuelta. O sea, ellos no se quedaron a ver el Super Bowl. Exactamente. Ah, viste eso. Por lo menos la información que me mandaron. Dice, estamos de vuelta y me la mandaban porque no deja de ser buena noticia. Estamos hablando de una imagen artística internacional que está interesada en promover la imagen de Panamá. Promocionar el turismo, modelo de libertad para América. Eso es lo que quiere exponer el señor Emilio Estefan. Ahí aparece en la fotografía el vicepresidente Carrizo, también el ministro Rojas. Creo que ahí veo al ministro de Obras Públicas y el que me lo mandó fue Rojas y dijo, estamos llegando, cuando me mandó esto, ayer en la mañana. No vieron a Shakira. Ya estamos de vuelta. Tal vez la vieron por televisión, tomando como buena la palabra del ministro Rojas. No, yo no dejo que vaya al Borja al ver a Shakira y a J-Lo. Cuatro mil dólares. Pero si tiene las dos de usted, me dice usted. No, 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 estoy hablando por la plata, Hugo. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Nos vamos. Yo soy la J-Lo y la Shakira de Radio. Ocho cuatro. Del señor. De radiografía. Yo tengo la propia, mi personal. Escúcheme, estoy hablando de radiografía, la que le pone sal a esto.